bienvenidos a un nuevo capítulo sobre la historia de los mundiales hoy hablaremos de corea japón 2002 después de varias alternancias entre europa y américa la copa del mundo se jugó por primera vez en asia la fifa demostraba así su intención de expandir al fútbol hacia regiones con menos tradición futbolística pero obviamente con mucho potencial económico un hecho histórico sin dudas fue la unión de dos países para organizar por primera vez la copa mundial el evento estuvo marcado por grandes avances tecnológicos y estadios muy espectaculares a toníquicas fueron las extravagantes mascotas los personajes representaban a extraterrestres que provenían de un planeta imaginario mientras que adidas presentó la pelota fernoba con grandes avances en cuanto a su diseño sin embargo el balón fue muy criticado especialmente por los arqueros al ser muy liviano la cantante estadounidense de anastasia tuvo a su cargo el himno oficial la canción se llamó boom nuevamente fueron 32 las elecciones clasificadas para esa cita mundialista todas ellas divididas en ocho grupos con cuatro equipos cada uno las grandes decepciones fueron francia la última campeona mundial y argentina quien llegó a ese evento como una de las principales candidatas a quedarse con el título ambos países se eliminaron en esa primera ronda paraguay conformó grupo con sudáfrica españa y eslovenia pero en la previa de ese mundial uno de los grandes errores de la dirigencia paraguaya fue haber destituido al entonces entrenador sergio marcarian quien había clasificado a la albirroja en su lugar contrataron al italiano cesare maldini una leyenda del fútbol mundial pero con escaso conocimiento del fútbol paraguayo paraguay debutante sudáfrica y el partido terminó igualado 2 a 2 uno de los goles albirrojos fue obra de francisco chiquearse con un soberbio tiro libre posteriormente el albirroja cayó derrotada 3 a 1 ante españa y el tercer partido ante eslovenia fue el decisivo la albirroja tenía que ganarle al equipo europeo por dos goles de diferencia pero al cabo del primer tiempo se estaba perdiendo 1 a 0 en la complementaria se vino el show de Nelson Pepino Cuevas quien en pocos minutos logró marcar dos maravillosos goles y colaboró para que paraguay pueda vencer 3 a 1 y así clasificar a los octavos de final sin duda la grande sorpresa fueron las selecciones de senegal turquía y corea del sur países que incluso llegaron hasta las instancias más decisivas mientras que brasil alemania y españa fueron los países más destacados en esa fase inicial en los octavos de final paraguay se enfrentó a alemania en un partido muy parejo muy disputado donde obviamente la albirroja antepuso el juego defensivo la intención era terminar igualados en los 90 minutos y tratar que el partido pueda llegar a esa tanda de penales pero a los 88 minutos se vino el gol alemán y paraguay no tuvo tiempo de reaccionar como sabor amargo quedó que el técnico italiano nunca hice ingresar a Nelson Pepino Cuevas quien como dijimos el partido anterior se convirtió en el salvador de la albirroja en otros partidos de esa instancia inglaterra derrotó alemania senegal se impuso ante suecia españa venció al grande y corea del sur dio la gran nota venciendo la italia a lo largo del torneo el país asiático fue favorecido ampliamente por los árbitros lo que causó mucha polémica mientras que en otros partidos japón perdió ante turquía brasil le ganó a bélica y estados unidos derrotó a méxico ya por los cuartos de final turquía volvió a dar la sorpresa venciéndola a españa otra de las candidatas al título alemania venció a estados unidos turquía derrotó a senegal y brasil se impuso a inglaterra en el equipo brasileño sus grandes figuras eran ronaldo rivaldo y ronaldiño ya en semifinales brasil y alemania derrotaron a turquía y a corea respectivamente de esta manera tanto el país europeo como el sudamericano ambas potencias mundiales se enfrentaron por primera vez en una copa del mundo alemania tenía como gran figura a su arquero oliver camp sin embargo su mediocampista michael balak se perdió ese partido decisivo en contrapartida brasil si llegó a esa final con todo su poderío el primer tiempo terminó igualado sin goles pero en la complementaria llegaron los dos goles de ronaldo la máxima figura de aquella competición el delantero brasileño tuvo que superar graves lesiones se tomó revancha de aquellas fatídicas finales francia 98 se convirtió en leyenda mientras que brasil se consagró como venta campeón del mundo no te pierdas el siguiente capítulo donde hablaremos la alemania 2006 cuando italia se impuso a la magia de ciudad